¿Qué significa tener pesos cubanos en Cuba? ¿Qué significa tener bolívares? Cuando se llega a ese extremo de absoluta inutilidad de una moneda, que apenas sirve como instrumento, a veces algo contable allí, para intermediar operaciones, bueno, se entiende entonces hasta qué nivel cayó el peso de esa economía y el peso de ese Estado. Bueno, pueden hacer daño por décadas, pueden esclavizar su población, pero es apenas un indicio de la pérdida absoluta de sentido, de la pérdida absoluta de, digamos, de contenido histórico de aquella nación, de aquel Estado. A medida que siga desapareciendo el peso cubano o el bolívar venezolano, pues, medirán el nivel de precariedad de esos Estados en manos de otros. ¿En manos de quién está el Estado cubano? Está en manos, por supuesto, de esta élite criminal. Pero en el fondo, ¿a quién rinden tributos? ¿A qué mafias? ¿Con quiénes se alinean? Bueno, con los que le mandan allí para medio pagar salario, medio pagar los favores recibidos por tener a Cuba como una base del narcotráfico, o como tener a Cuba como una base del terrorismo internacional. Yo no me explico cómo es que pueda sobrevivir todavía Cuba allí a 90 millas al sur de la Florida sin que aún existe el acuerdo de Estados Unidos y lo que fue la Unión Soviética, Rusia, para determinar que sigue existiendo eso. Una especie de testigo histórico de lo que fue, pero no tiene ninguna razón de existir el Estado cubano. Un Estado que esclaviza a una población que quedó prisionera allí. Bueno, y no es sino la alcahuetería de la socialdemocracia, la alcahuetería de los otros regímenes de la región. O sea, no existe Castro sin las burguesías de América del Sur, de América Central y sin las burguesías europeas, que fueron las que sin el Partido Demócrata norteamericano, que son los que han cabroneado la existencia del chavismo Estado y que son los que, digamos, mantuvieron el castrismo como Estado. De manera que todo lo que pueda hacerse en Cuba tiene esas complicidades a nivel del sistema internacional. Y ahí está su mejor criatura, la ONU y la OEA y todas esas instituciones que solo sirvan para el estatus quo, para mantener esto a flote cualquier sea su precio. Nosotros ya padecemos de lo mismo que padecen los cubanos y hemos ido aprendiendo, digamos, lo que cuesta la libertad de una nación, lo que cuesta ser soberano. Esa es una palabra muy grande, muy significativa, que costaría a una nación todo el sacrificio posible y toda la capacidad para ser libres en última instancia radica en no aceptar ideologías disolventes e ideologías que nos esclavizan a otras potencias y a otras naciones. El chavismo como el castrismo es la sepultura de Cuba y de Venezuela y eso hay que aprenderlo porque, bueno, seguiremos viviendo en nuevas décadas si es que el mundo sigue viviendo en sociedad semisivilizada para darnos cuenta que esto hay que erradicar. Y eso es lo que habla el señor De Santi en última instancia, el gobernador de Florida. Eliminen esas ideologías perniciosas del totalitarismo comunista en las secuelas porque si no estamos estamos creando, engendrando en la mente de los jóvenes la permisividad hacia una ideología que ha sido responsable de tantos crímenes. Ojalá le hagan caso a De Santi todos los estados de la Unión Americana y nuestros propios países para que no sea viable fenómeno como el de Perú, donde un heredero de sendero luminoso con las máquinas del chavismo de Marmati y compañía ahora reclamen la presidencia de Perú para rematar a Perú. En los próximos seis meses, un año o dos años, ya veremos a Perú en la misma fila de espera de Cuba y Venezuela, viendo cuándo llega su disolución histórica como nación. Miren, este 24 de junio que se cumplió ayer, dos siglos de la independencia. Es como para pensar, mis amigos, qué es lo que somos dos siglos después de la independencia de España. ¿Qué es lo que somos? ¿Y qué es lo que es Estados Unidos? Que tuvo un modelo totalmente distinto de hacer primar los derechos personales individuales, de hacer primar las libertades políticas y de constituir un estado fuerte. En Venezuela fue exactamente lo opuesto. La rochela, la apropiación indebida, el delito, élites políticas de bizarracos malsanos que dirigieron nuestra nación y se convirtieron en lacras sociales y que han sido toleradas por sus poblaciones. ¿Dónde está el ejercicio de los derechos de la población norteamericana? Que puede, a pesar de este triunfo indebido, de este triunfo fraudulento del tal Biden, como aquí hay esperanza de que se produzca una rebelión contra ese estado de esposa. Y en Venezuela cada día hemos perdido, ya perdimos prácticamente la ambición de superar ese escollo histórico que significa el chavismo, porque no hay nada más legítimo históricamente visto que el chavismo como herencia adeco copellana, del socialismo adeco copellano. De todas las prácticas del estatismo de medio pelo, del estatismo tibio este, de esa ideología tonta de que el estado puede sustituir la libertad individual, puede, digamos, socializar lo que no es socializable, porque las libertades no son socializables, salvo por el estado que asume las libertades como el fundamento de su existencia. Al perder eso, perdimos todo. Y es eso lo que no tardaremos en volver a conquistar, pero al precio de no sé cuántos desgarramientos. Eso es lo que perdió Cuba hace 62 años y para allá vamos nosotros. Si no hacemos lo que debe también hacer el pueblo cubano, quitarse de encima esa laca del socialismo gobernante. Estados Unidos está a tiempo de evitarlo y hay gente como de Santi que ya descubrió que en el fondo de todo está la cabeza de los niños. Como receptáculo de las mejores ideas o de las peores canalladas del virus, del socialismo metido desde chiquito en las escuelas. Así que la lucha por la libertad es una pelea de todos los días y en todos los terrenos.